Hola nintenderos, hace una semana nintenderos.com lanzó una encuesta para averiguar qué personaje de la saga Super Smash Bros. os gustaría que regresase, cuál queréis eliminar y qué personaje nuevo os gustaría ver. Para nuestra sorpresa, la encuesta ha contabilizado más de 10.000 participantes y se han registrado un total de 25.000 votos entre las tres preguntas. Así que vamos a echar un ojo a los resultados. ¿Qué personajes te gustaría que regresasen a Super Smash Bros. para Nintendo Switch? Los nintenderos han optado por personajes clásicos, por lo que los resultados han quedado así. En quinto lugar el rey de los Koopas, Bowser. En cuarto lugar el fontanero verde, Luigi. En tercer lugar la princesa de Hyrule, Zelda. En segundo lugar el Pokémon eléctrico Pikachu. Y en primer lugar el adorable Kirby. ¿Qué personaje te gustaría eliminar de la saga Super Smash? La mayoría de personajes son exclusivos de Super Smash Bros. para Nintendo Wii U y 3DS. Vamos a ver los resultados. En el quinto lugar tenemos al protagonista de Final Fantasy VII, Cloud. En cuarta posición el caballero dragón de Fire Emblem, Corrin. En el tercer puesto el lado oscuro de Kid Icarus, Peach Sombrío. En el segundo lugar tenemos a Mario vestido de Doctor y lanzando píldoras, Dr. Mario. Y el personaje que no queréis ver ni en pintura es… La entrenadora de Wii Fit, que lleva sin aparecer en el juego desde su último lanzamiento poco exitoso en Wii U. ¿Qué nuevo personaje te gustaría ver en la saga? Esta pregunta permitía respuesta libre. Para contabilizar los votos hemos eliminado las respuestas troll, personajes ajenos al mundo del videojuego y personajes con menos de 10 votos en total. El resultado ha sido el siguiente. En décimo lugar tenemos a Spring Man, cara visible de ARMS y personaje principal de la nueva propiedad intelectual de Nintendo. En el puesto número 9 tenemos a Hans de Golden Sun, un juego que caló bien hondo en los jugadores, especialmente con sus entregas para Game Boy Advance. El puesto número 8 lo ocupa Shovel Knight de Jazz Club Games, un indie que se ha coronado como uno de los juegos mejor valorados del catálogo de Nintendo Switch. En el puesto número 7 tenemos a Banjo y Kazooie, de los juegos Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie que llegaron en los 90 a Nintendo 64. Estos personajes, a pesar de llevar casi 20 años sin vivir una gran aventura en consolas de Nintendo, siguen en nuestra mente todos los días. De hecho, algún que otro usuario ya ha hecho el moveset para ellos, si es que los fans están en todo. Bomberman ocupa el puesto 6 de la lista. Con Mega Man, Pac-Man y Sonic, Bomberman es uno de los personajes clásicos que faltan para terminar de redondear el plantel. En el ecuador de esta lista se encuentra Snake, de Metal Gear Solid. Su aparición en Super Smash Bros. Brawl para Wii de Ho Gueya. Y muchos de vosotros queréis verlo dándose de tortas otra vez con Mario. El puesto número 4 lo ocupa Rayman de Ubisoft y su saga homónima. Hace relativamente poco, los Rabbids le arrebataron la popularidad. Como curiosidad, Rayman aparece como trofeo en Super Smash Bros 4. Y aquí comienza el top 3, con el malo malísimo Walt Luigi, que arrasa en las votaciones con casi 250 votos. La gente quiere ver a Wario junto a su hermano, repartiendo mamporros. El puesto número 2 es para Crash Bandicoot de Activision y cuyo remake con los 3 juegos originales está a punto de llegar a Nintendo Switch. Y el puesto número 1 de la lista se lo queda… Goku de la saga Dragon Ball. Un personaje que se ha pedido con cada nueva entrega de Super Smash Bros. 2. Y parece que lo seguís queriendo. Y esto ha sido todo, nintenderos. Creemos que no habrá una entrada masiva de nuevos personajes en el nuevo juego para Nintendo Switch. Pero sí que nos llevaremos algunas sorpresas. Un saludo y hasta la próxima.